Señores, nosotros quisimos regalarle algo especial a papi, algo que a él le gusta mucho, como él tiene tantas cosas, queremos que, quisimos como, traerle algo que sabemos que le va a gustar, es la visita, es una sorpresa, sorpresa, venga, mamá y cordón. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Vamos, vamos. ¡Gracias!